Bueno, se conocieron nuevas cositas sobre la recategorización que se tiene que hacer ahora en julio 2024, así que te voy a contar todas las novedades, te voy a responder muchas preguntas que me hicieron en el canal y en Instagram, que realmente son interesantes y hacen una buena gestión en AFIP. Así que si querés saber cuándo se paga la nueva categoría, por qué es que va a haber una baja en las categorías de monotributo masiva, hasta cuándo es que se va a poder hacer la recategorización, cuándo va a estar disponible, bueno, no quiero adelantar nada más. Bueno, primero que nada puede ser que este video quede un poquito largo, así que te lo voy a dejar separado en capítulos para que vayas y veas la pregunta que a vos te interesa, saltás ahí, obviamente recomiendo verlo entero porque son preguntas que se repiten constantemente y probablemente sea de ayuda para vos, pero bueno, a veces querés saltar de un tema a otro, hay algo que ya lo sabés y no te interesa y bueno, me parece que es algo más fácil para vos. Pero antes de comenzar te quiero decir que este video está patrocinado por Let's Beat, una billetera virtual que te permite ahorrar hasta 30 lucas por mes. En cada compra que hagas acá en Argentina te devuelve el 2,5%, o sea, prácticamente con un plazo fijo. Y ahora lanzó su tarjeta prepaga física, que si vos querés tenerla la podés pedir desde el link que está en el primer comentario y con el código AUHANSEN vas a tener, en vez de un 2,5% de devolución, vas a poder tener un 3%. Si querés saber más sobre esta billetera virtual te dejo un video acá arriba donde lo explico bien bien en detalle. Entonces, ¿por qué todavía no se puede hacer la recategorización? Estamos, al momento que estoy grabando este video, a 11 de julio de 2024 y todavía no está el famoso botón de hacer la recategorización del monotributo. Sepan que todos los enero y julio de cada año hay que hacer la recategorización del monotributo y usualmente vence el mismo día que vence el pago del monotributo, que es el 20 de cada mes, salvo que caiga el 20, sábado, domingo o feriado. Entonces se corre al siguiente día hábil. En este caso sería el 22 de julio. Pero bueno, hoy en día todavía no está disponible el botón para recategorizar. Me llenaron de mensajes en YouTube, me llenaron de mensajes en Instagram preguntando, ¿qué onda? No me puedo recategorizar, no puedo hacer la recategorización, estoy en tu video de recategorización y no aparece el botón en AFIP. Bueno, esto pasa, chicos, porque recién hace una semana se aprobó el paquete fiscal. Luego de esto tenían que promulgar la ley y lo promulgaron hace un par de días. Con lo cual, después que pasa, tienen que reglamentar esa ley, o sea, decir, che, esto se hace así, asá, a partir de esta fecha, con este criterio, tenés que presentar este formulario y demás. Eso lleva tiempo y encima tienen que modificar todos los sistemas de AFIP. O sea, es un quilombo. Tienen que poner las escalas nuevas, tienen que cambiar el sistema para ver que con tanto ingreso se pueda hacer la recategorización. Bueno, es un chino y recién, recién está salido del horno. Entonces, por eso es que todavía no está disponible la recategorización del monotributo. Y en consecuencia, bueno, te lo cuento más adelante, no me quiero adelantar, lo vas a ver en los próximos capítulos. Hasta cuándo es que se pueda hacer la recategorización del monotributo. Otra cosa que la gente tenía bastantes dudas es con qué tabla se hace la recategorización. Bueno, obviamente se hace con la nueva tabla, ¿sí? Y es por eso que está tardando tanto, porque tienen que actualizarla, tienen que poner en el sistema la nueva tabla. O sea, la tabla que te permite facturar hasta 68 millones de pesos al año es la que vamos a utilizar. Y ahora en un ratito la vamos a ver, vamos a analizar un par de cosas referidas a eso. Pero que quede claro, te vas a tener que recategorizar con la nueva tabla, que todavía al momento de grabar este video no está subida en AFIP. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las nuevas cuotas del monotributo, o sea, como bien sabrás, el precio de pago del monotributo aumenta. No es que solamente aumentan las escalas, sino que también se va a pagar más la cuota del monotributo. O sea, ¿cuándo empieza a regir? Bueno, esto realmente no está muy en claro. Le voy a mostrar ahora en la compu cómo está en la ley del paquete fiscal y cómo yo creo que va a ser. Después que la historia nos juzgue y me dicen si tenía razón o no en los comentarios. Bueno, acá en el artículo 97 del paquete fiscal lo que dice es que las disposiciones de este título entrarán en vigencia el día de publicación en el boletín oficial y surtirán efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente a la entrada en vigencia. Con lo cual, y acá dice, excepto lo establecido en el artículo 85, 86 y 87 que van a tener a partir de 1 de enero de 2024. En este caso, estos artículos son exclusivamente de las escalas. No habla del valor de la cuota del monotributo. Con lo cual entiendo que va a entrar en vigencia el pago nuevo en agosto. ¿Por qué? Porque la ley fue promulgada en julio y dice que va a surtir efecto a partir del primer día del mes siguiente. Entonces, a partir del primero de agosto. Cuando se actualicen los sistemas AFIP, la cuenta tributaria y demás, vamos a tener más certeza de esto. A ver si tengo razón en mi análisis o no. Pero bueno, hay que esperar a que se actualice. Dicho esto, estoy seguro que va a haber una baja masiva en las categorías del monotributo de absolutamente todos los monotributistas. Y te voy a contar el por qué que probablemente vos que estés viendo este video vas a bajar de categoría. Y puede ser que hasta termines pagando menos o no. Depende en la categoría que estabas anteriormente. Vamos a ver acá en la compu. Estas son las categorías anteriores que todavía están en la página de AFIP. Pero esto lo tienen que actualizar. Veamos que la categoría K, que es hasta casi 17 millones anuales. Y ni siquiera llegaba a la de servicios. Pagaba un total de 106 mil pesos. ¿Sí? Que es, bueno, redondimos a 17 millones al año. Ahora, vayamos a las nuevas categorías. Que serían estas. Si vos facturas hasta 17 millones, estarías en la categoría E. Y pagarías bastante menos. En venta de cosas, 58 mil pesos. Y en servicios, 64. Este cuadrito es de los colegas de contadores en red. Así que lo usé acá porque es mucho más fácil de explicarlo. Así que créditos para ello. Después, por ejemplo, no sé. La categoría H, que es hasta 12 millones. Redondimos también. Se paga 56 mil, 66 mil. ¿Sí? Acá tenemos hasta 12 millones. En la nueva entraríamos en la categoría C. O sea, estaríamos bajando un montón. Y también sería aún más económico. El problema acá es que si vos estabas en la categoría A. Estabas pagando, por ejemplo, 12 mil pesos. Y tendrías un límite máximo de 2 millones anuales. Ahora, con la nueva categoría, pagarías 26 mil pesos. En este caso, mantendrías la categoría porque estás en la mínima. O sea, no podés bajar más de la mínima. Pero estarías pagando más. Este sería uno de los casos en que no podrías bajar de categoría. Porque, bueno, obviamente, estás en la categoría A. No podés ir más debajo de eso. Pero vas a pagar más. Así que estos monotributistas, lamentablemente, los de las categorías más bajas serían los que saldrían perdidos. Otra cosa que me gustaría recalcar es la obligatoriedad de hacer la recategorización. O sea, es obligatorio hacer la recategorización para todos los monotributistas. Y tienen que hacerlo en el tiempo estipulado. O sea, antes del vencimiento que se lo voy a contar ahora en un ratitito. Pero tengan en cuenta esto y presten atención. Todos los monotributistas tienen que recategorizarse. Salvo dos casos. Que uno es que tengas que mantener la categoría. Es raro. Probablemente solamente pase con las categorías A. Que van a mantener la categoría porque no pueden bajar más que la A. Pero la mayoría de los monotributistas van a tener que o subir. Que eso es raro. Salvo que hayas facturado un montón con respecto al semestre anterior. Pero si no, la mayoría va a tener que bajar de categoría. Y háganlo porque si no, les va a salir demasiado caro el monotributo. Y la otra es que si todavía no cumpliste un semestre completo de actividad. No tenés la obligatoriedad de hacer la recategorización. Ahora, si vos estabas en una categoría más alta que la que te corresponde. Hacé la recategorización igual porque si no, como te digo, te va a salir carísimo. Y ahora, ¿cuándo se va a poder hacer la recategorización? Y hasta cuándo vamos a tener tiempo. Teniendo en cuenta, como te digo ahora, al momento de grabar este video todavía no está el botón. Si ya apareció, dejame un comentario. Así preparamos un video y hacemos la recategorización paso a paso de este julio 2024. Entonces acá AFIP sacó un comunicado que dice que la fecha de recategorización se va a pasar. O sea, el vencimiento va a ser el 2 de agosto de 2024. Con lo cual vamos a tener varios días más para que se actualice el sistema y que no esté tan colapsado. Porque a veces cuando entran todos al mismo tiempo, se colapsa la página. Y acá mismo, en palabras de AFIP, lo que dice es que el pago de las obligaciones resultante. O sea, que la nueva categoría empieza a regir recién en agosto 2024. Obviamente hasta el 31 de enero de 2025. Esto igual es prácticamente como pasa siempre. Vos en julio recategorizás, en agosto recién impacta la nueva categoría. Y por último, la disponibilidad del sistema para comenzar la recategorización será informada a través de la página web de AFIP. Así que vamos a tener que estar atentos a la página de AFIP para que no digan. Che, ya está disponible el botón para recategorizar. Si vos querés seguir viendo más videos de este estilo, deja un video acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en el próximo.